Cuidado, no se deje engañar. Conozca en qué consiste la actividad multinivel o mercadeo en red. La ley la define como toda actividad organizada de mercadeo, de promoción o de ventas desarrollada por sociedades mercantiles, incluyendo a las sucursales de sociedades extranjeras en la que confluyen los siguientes elementos. El pago, la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole y o las ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta, como contraprestación directa por la venta de bienes y servicios a través de las personas incorporadas. La búsqueda o la incorporación de personas naturales o jurídicas para que éstas a su vez incorporen a otras personas naturales o jurídicas, con el fin último de vender determinados bienes o servicios. La coordinación dentro de una misma red comercial de las personas incorporadas para la respectiva actividad multinivel. Recuerde que usted se vincula a la empresa con el objetivo de vender productos y servicios. En consecuencia, para obtener el pago de comisiones y compensaciones, usted tiene que vender y cumplir con las metas establecidas en el plan de compensación. Por lo tanto, si le ofrecen ingresos únicamente por referir o afiliar personas a la red, no es una actividad multinivel. Denuncia ante la Superintendencia de Sociedades casos sospechosos. Línea en Bogotá, 220-100, Línea Gratuita Nacional, 018-011-4319, correo webmaster-supersociedades.gov.com. Línea en Bogotá, 220-100, Línea Gratuita Nacional, 018-011-4319, correo webmaster-supersociedades.gov.com.